Hoy te voy a enseñar a preparar unas empanadas de cajeta que la verdad quedaron riquísimas, la masa quedó especial, así que quédate porque yo soy Aram Velarde y esto es Velarde's Kitchen. Para la masa vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo, 65 gramos de margarina, 65 gramos de mantequilla, recuerden que son sin sal y frías, 10 gramos de azúcar y una pizca de sal, integramos los ingredientes hasta que logremos tener una textura arenosa y asegúrense de que no quede ningún grumo de mantequilla o de margarina, agregamos un huevo y lo integramos un poco a nuestros ingredientes y posteriormente agregamos 50 mililitros de agua fría, vamos a integrar nuestros ingredientes hasta lograr una masa homogénea y que no esté tan pegajosa, hay que tratar de no amasarla mucho ya que no queremos que la masa desarrolle el gluten, si se dan cuenta la masa ya no se pega al bowl y es hora de sacarla, la textura de nuestra masa es suave y un poco pegajosa pero ya no se pega tanto en nuestras manos, esa es la textura ideal que debe tener nuestra masa, ponemos papel film en nuestra mesa y vamos a envolver la masa con él, la metemos al congelador durante 15 minutos y ahorita regresamos, después de 15 minutos en el congelador la sacamos y ponemos un poco de harina en la mesa para dividir nuestra masa, yo voy a porcionar la masa en 100 gramos, pero si tú no quieres unas empanadas tan grandes puedes hacerlas del tamaño que tú quieras, recuerda que la cocina no tiene límites, ya que porcionamos la masa ponemos más harina en la mesa para que no se pegue la masa, tratamos de formar una bolita perfecta y con un rodillo vamos a estirar a un grosor de aproximadamente 4 milímetros, tratando de mantener una forma circular, para el relleno voy a utilizar cajeta pero puedes utilizar dulce de leche, en otros países también le llaman manjar, déjame acá abajo en los comentarios como le dicen a tu país, también lo puedes rellenar de lo que tú quieras de cualquier mermelada o compota, con una brocha le vamos a poner en las orillas un poco de huevo batido para que cierre bien la empanada, doblamos por la mitad y con los dedos aplastamos para cerrar bien las orillas, hay distintas formas de cerrar la empanada que también es parte de la decoración, tú lo puedes hacer como lo estás viendo en el vídeo, pero si se te dificulta puedes utilizar un tenedor y va a quedar muy bien, ponemos las empanadas en una charola, yo estoy utilizando un tapete de silicón pero si no tienes uno puedes enharinar la charola con el fin de que no se peguen las empanadas, le ponemos un poco de huevo batido en la empanada para que tenga un bonito dorado, también un poco de azúcar para que tenga un toque dulce en la masa y ayude a tener un mejor color, metemos hornear las empanadas en un horno precalentado a 180 grados centígrados durante 40 minutos o hasta que estén doradas por la parte de arriba, aquí ya tenemos las empanadas que se ven riquísimas y el olor ni se diga, así que vamos a probarla, y como ya lo saben el momento que más me gusta ha llegado, así que vamos a probar nuestras empanadas de cajeta, mira nomás que bonita nos quedó la empanada, así que con permiso, la verdad que quedaron deliciosas, la masa quedó riquísima con un sabor muy bueno a mantequilla, esta empanada tú la puedes rellenar de lo que tú quieras, y si te gustó este vídeo dale like y comparte a todos tus amigos y familiares, para que aprendan a hacer empanadas también, si preparas esta receta no olvides mandarme foto por mis redes sociales, ah y no olvides suscribirte y dale click acá abajo en la campanita, para que te notifiquen cada vez que yo suba vídeo, nos vemos a la próxima, muchas gracias por ver el vídeo, y recuerda que la cocina no tiene límites,